Hola, mi nombre es Magaly González, estudié la carrera de Administración de Empresas. La experiencia que tengo, pues ahorita es un sueño logrado. Gracias a Dios terminé apenas el día de hoy mis estudios. El estudiar en UCA es una escuela muy seria, dedicada. Los maestros te apoyan demasiado y estoy muy agradecida con UCA por el apoyo que me han dado en todo el trayecto de mi carrera. Pues es un logro más en mi vida porque UCA pues significa pues mucho apoyo para mí en todos los aspectos. Pues principalmente en lo personal, poder terminar un logro que tenía anhelado por muchos años. Y la escuela pues es muy buena. Es muy buena también porque primeramente empecé presencial y pues ya con la pandemia, o aunque no hubiera pandemia, pues tienes la oportunidad de poder estudiar en línea. Pues que tienes la modalidad de poder estudiar, bueno, las 24 horas, en el momento que tú desees, el horario que tú sea, bueno, que tú te acomodes para estudiar. Pues en lo personal a mí me ayudó demasiado porque soy una persona un poco penosa para hablar en público. Entonces el haber estudiado, por ejemplo, las habilidades blandas nos ayudan a poder nosotros como desarrollarnos personalmente y poder perder un poquito la pena. Pues la verdad por todas las experiencias que yo tuve, tanto personalmente y laboralmente, pues te ayuda mucho también. Y la modalidad pues en la que tú quieras estudiar o más que nada ahorita en línea, pues es muy recomendable por el horario muy flexible que tienes. Y los maestros te apoyan muchísimo. Sí, eso no. No, no. Y los maestros te apoyan muchísimo. Gracias.